¿Estoy proyectado? ¿Cuál es el cable de la laptop? ¿Quién tiene eso? Pero el cable de la laptop no está conectado a la laptop ¿Cómo está? ¿Cuál es el cable de la laptop? Yo me voy a sentar allá Bueno, vamos a comenzar Buenas tardes con todos Vamos a hacer un taller de técnicas de penetración comenzando primero con la etapa de reconocimiento del target de nuestra víctima Vamos a simular una instrucción nos vamos a hacer pasar como un intruso informático para que ustedes comprendan en esta parte de el área de del discovery que hacemos primero ¿No? Vamos a comenzar Vamos a cargar nuestra máquina virtual Backtrack Vamos a comenzar a hacer la técnica de reconocimiento el Host Discovery SNMP Discovery para encontrar equipos en la nube ¿No? Espero que las personas que tengan su conexión a internet me puedan seguir también porque hay cosas que ustedes también las pueden hacer y darse cuenta de los riesgos de vulnerabilidades que hay aquí en nuestro país Empresas privadas instituciones del Estado y puedan ustedes ver lo fácil que es encontrar mucha información de ellos Bueno, nos vamos a logoniar con nuestras credenciales Lo que han trabajado antes con Linux o con algún sistema operativo de Unix pues ya están Reconocen toda esta interfaz CLI ¿No? No vamos a entrar en detalles que es un hacker ético y todas esas cosas porque ya hemos venido hablando de eso en antiguos Barkhams y antiguas conferencias Vamos directamente a lo caliente o sea al taller al taller de demostración que eso es lo que les interesa a ustedes Vamos a levantar nuestra interfaz muchos de ustedes ya conocen esto de aquí Más adelante vamos a hacer una demostración de una técnica para evadir un WAF un Web Application Firework que lo va a demostrar mi amigo Alfredo compañero de Kernel Panic vamos a comenzar con el reconocimiento pasivo muchos de ustedes van a a preguntarse ¿por qué reconocimiento pasivo? vamos a exponer una herramienta que es un plugin que ustedes pueden bajar desde Firefox Pasif Recon pueden hacer reconocimiento de la de los objetivos que ustedes tengan en mente una herramienta muy sencilla en ambientes Windows en Linux también te puedes bajar si tienes Firefox lo configuras puedes bajar de tu herramienta de de reconocimiento pasivo hemos fijado algunos targets que son patrocinadores del evento SuperTel Movistar también hemos encontrado algunas cosas bueno empecemos vamos a poner como objetivo la SuperTel vamos a hacer un reconocimiento pasivo con esta herramienta luego vamos a ir a un entorno Linux para que vean la información que podemos sacar ahorita vamos a hacer una consulta de DNS esperemos que cargue en Windows y vamos a entrar a nuestra herramienta de acá vamos a trabajar con Backtrack vamos a hacer una herramienta para encontrar vulnerabilidades también en las aplicaciones sean web o sean un SSH un SNMP un servidor de correos un servidor de monitoreo de red esta herramienta es muy utilizada es la contraparte de Nessus recordemos que Nessus tú lo tienes que pagar tienes que pagar por una licencia para auditar tus sistemas en OpenSource pues tienes muchas herramientas vamos a cargarla vamos a hacer un bueno ya en la mañana y en la noche de ayer hicimos una actualización de todos los paquetes si ustedes alguno que trabaje con Linux pues puede bajar esta herramienta o si ya están usando Backtrack pues pueden automáticamente hacer las actualizaciones vamos a empezar con el cliente vamos a cargar los plugins más adelante vamos a tener unas sorpresas que les va a interesar aquí tenemos unos targets que hemos venido haciendo unos unos sondeos ¿no? y una de las herramientas que más me atrae la atención es la de la de Harvard ¿no? tienes la ventaja con esta herramienta que puedes sacar correos electrónicos host tener una base de información para tu ataque puedes hacer una pequeña base de reconocimiento vamos a correr la herramienta vamos a correr en este momento en este momento estoy cargando otra versión de Backtrack la versión 5 el R1 vamos a entrar con ambiente Windows también para hacer un reconocimiento con herramientas que ustedes conocen como SolarWims el DUDE la gente que trabaja con Microtik el DUDE recordemos que nos ayuda a visualizar todas las redes hacer un mapa de todas las redes de todos los equipos que tenemos y para esto hicimos un ataque no ataque un reconocimiento pasivo a nivel de SNMP utilizando el DUDE y el SolarWims para encontrar comunidades de la red de Movistar y de algunos clientes también que están en la nube ¿Qué es lo que Gracias. Vamos a correr una ayuda y ir explicando paso a paso lo que es esta herramienta. Bueno, el de Harvard te permite hacer un reconocimiento de correos, como mencioné hace un momento. Hacer un reconocimiento de host también al objetivo que tú tengas en mente o hayas hecho un pequeño o una pequeña evaluación. Vamos a entrar ahorita directamente en caliente con el dominio SuperTel para que ustedes tengan una idea en vivo de lo que se puede sacar haciendo un reconocimiento en estos momentos. Bueno, empezamos. Aquí les voy a enseñar lo que sacamos con el DUDE. Encontramos la comunidad de Movistar. Una herramienta libre que la puedes encontrar en la página misma de Microtech. Con esto puedes tener una idea clara de tu objetivo, o sea, tener rutas. Vamos a enseñarles. Esto es lo que está pasando en estos momentos con un nodo de Movistar. Y una de las técnicas que yo utilizo para encontrar, o sea, detallar, tener una idea de mi objetivo, pues es SNMP. Tenemos las rutas. Puedo tener una idea más clara, puedo incluso sacar hasta más hosts, más targets. Si tengo en mente encontrar una máquina de un servidor de monitoreo, algún cliente de la red Movistar que sea del área de operaciones. Puedo sacar información de esa persona. Si él está con una IP pública y en el segmento, como ustedes pueden visualizar las redes, las rutas, la interfaz del equipo y todo. En el barcán anterior, en el 2010, enseñé también la misma técnica, pero utilizando SolarWinds, a una de las redes de TAME. Se pudo encontrar toda la red Friend Relay que tenía TAME. Todas las nubes, incluso podías bajar los archivos de transacciones para los tickets aéreos. Podías bajarte el software que ellos utilizan para conectarse al Access Client. Como ustedes conocen, TAME trabaja con el S400 y podías encontrar esa herramienta para... Solo lo que te faltaba ahí es bajar el certificado nomás. Y ya con un certificado en tu poder, pues, has volado tu imaginación, como yo lo digo. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es la parte de ocultar nuestra IP. Para eso utilizamos herramientas, proxys, VPNs, que las puedes encontrar en la nube. Puedes pagar por eso. O si vas a hackear un servidor proxy que esté en cualquier parte del mundo, tú puedes hacer puentes. Muchos de ustedes ya conocen esas técnicas. La gente que ha tenido experiencia hackeando últimamente ya sabe más de este tema. Están más familiarizados con esto de aquí. Bueno, hace un momento nos fijamos como target a SuperTel. Y como ustedes pueden visualizar, tenemos los datos de cuentas de correo electrónicos. El host, los posibles hosts. Podemos entrar a uno. Tenemos la red, como pueden visualizarlo. Vamos a hacer un mapeo de los... Vamos a fijarnos nosotros con correos del ecuador. Vamos a correr esta herramienta para hacer un... un discover de los hosts. También puedo... Miren, la técnica del reconocimiento tiene que ser recabar toda la información que tú puedes recuperar de tu víctima. Pasando de esta fase, como es el reconocimiento, vamos a entrar a la parte de lo que es el scanning, que es la segunda etapa de la técnica para penetrar en un sistema. Eso lo vamos a mostrar más adelante. Y también vamos a enseñar cómo va a ir pasear un firewall. Por ejemplo, si alguno de ustedes utiliza Sysel, versiones de Sysel aquí en el público. ¿Alguien que tenga Firewall o Sysel? ¿Nadie? Bueno, hay una empresa que tiene este firewall. Hicimos un análisis, cogimos un cliente al azar y entramos a esta compañía haciendo un bypass de la autentificación. Y esto aquí nos permitió descargar la información del archivo de configuraciones del firewall. Y procedimos a hacer el craqueo de la clave. Nos metimos al equipo y comenzamos a sacar todas las rutas. Y nos encontramos con algo muy crítico, que este administrador de red tiene por fobardeado el puerto 23, donde se encuentra el AS400. Bueno, ustedes trabajan ya con algunas que trabajan en esta área, pues AS400 es más transaccional. O sea, estamos hablando de un caso real. El hospital de Lies ha invertido cerca de medio millón de dólares con estos equipos. Los AS400, incluso el desarrollo, una arquitectura Power 6. Y un atacante con intenciones de aprovecharse de esto, pues puede hacer muchas cosas. Ya depende de la imaginación del atacante y qué es lo que quiere hacer. Incluso puede robar información. Bueno, lo que conocemos como el flaco industrial también. Eso les voy a seguir hablando poco a poco. Me gusta que esto sea un poco interactivo. Si tienen preguntas, las podemos ir haciendo en estos momentos, ir hablando y conversando. Bueno, tenemos ya un sondeo de lo que hemos sacado aquí. Una idea de lo que trabaja Correos del Ecuador. Un app de Lotus. Tenemos que analizar esa parte del app. Después de eso, entrar en una etapa de análisis de vulnerabilidades. Vamos a enseñar la parte de lo que se sacó con el análisis de vulnerabilidades. Y enseñarles la empresa que tiene este problema. Vamos a hacer un video. Hicimos un barrio. Un port scanning. Luego de hacer el port scanning, procedimos a hacer el análisis de vulnerabilidades de la aplicación que ellos están utilizando. Y el puerto donde tú puedes configurar este equipo. En el barrio, ustedes pueden detallar en estos momentos los puertos del Citrix. La gente que trabaja con Citrix, puede fijarse. Del Firewall, del Sizen, de la versión U300. Están ahí visualizando ustedes lo que no debe hacer un administrador de red. Poner en la nube su sistema. Para esto hay técnicas que tú puedes, siendo administrador de red, puedes bloquear en Google, mandar peticiones para que no lo puedan ver en la nube cualquier persona que quiera. O sea, un intruso. Bueno, aquí vamos a enseñar la técnica que usamos para hacer el bypass. La gente que trabaja con AS400, se puede fijar aquí. Vamos a adelantar un poquito el video para que puedan ver la parte del bypass. La IP del objetivo. Vamos a hacer una demostración. En el video se demuestra que no podemos entrar con la clave que usan. Ya hablando de la técnica de hacer el análisis de las vulnerabilidades con OpenBass, como hace un momento mencioné, la contraparte de Nessus. Tú puedes tener una idea, pero recordemos que esto de aquí de los scannings te ayuda un 50%. De ahí ustedes tienen que entrar en CLI, línea de comandos, y hacerlo manualmente todo. Después de esto, Alfredo va a explicarles las técnicas para bypassear WAF. Los voy a aplicar en Fireworks, lo que la mayoría de ustedes les interesa. Ya como se han escuchado muchos ataques de los famosos anónimos, aquí hay muchos administradores de servidores web. Van a sacar sus dudas. Y aquí tenemos el bypass. El bypass del Sizer lo que nos permite hacer es aprovechándonos de unos errores de programación del firmware que usa ese equipo. Para poder bypasearlo y hacer una consulta al archivo de configuración. Los que están familiarizados con Cisco, los que trabajan con Cisco, conocen cómo funciona esto de aquí, utilizando el típico startup config. Muchos de ustedes lo han dado a manejar, la gente que trabaja con Cisco, pues ya tiene la idea más o menos. Aquí hice una demostración que no se descargó utilizando el WGET, como una página que maneja certificados. Tú aceptas el certificado, aquí en este momento hacemos la inyección. Aquí se pueden estar fijando. Descargo la configuración. Voy hacia la ruta que lo quiero poner. Lo descargo en mi computadora. Ahora vamos a leer la configuración del equipo. No me pidió password ni nada para logoniarme en el Fibro. Ustedes lo vieron en el video. Y en esta parte, como ustedes pueden ver, el admin y el password del admin que está generado por un hash, lo vamos a proceder a Crackier. La herramienta que utilizamos es una herramienta libre de John de Ripple. ¿Han escuchado de John de Ripple? Bueno, muchos resultados. Veo que te gusta esa herramienta. Muy buena. Queremos un directorio del U300. Vamos a proceder a hacer el craqueo de la cuenta. La cuenta que tenemos craqueada acá. Esta fue la sentencia que corrimos para hacer el craqueo. Y este administrador ha tenido la clave por default al admin. Un error crítico. O sea, aprovechamos de muchos... Bueno, como yo digo, tú puedes tener miles de dólares implementados, pero si no tienes una buena lógica y no sabes implementar tu estrategia de seguridad, pues, cualquier intruso que tenga todo el conocimiento va a explotarte. Aquí tienen la clave y ahora vamos a hacer la demostración del bypass. Ya con las configuraciones del cliente. El archivo de configuración lo tengo aquí. Se los voy a enseñar también. Aquí está la demostración del ingreso al equipo. Se demora un poco. Y ya estamos dentro del CISOL. Ya les voy a enseñar el error que tiene esta persona que muestra su AS400, que es un nivel crítico esto de aquí para la empresa. Aparte de eso, también vemos un redireccionamiento de puertos. Aquí pueden ver. Ya depende de usted utilizar su imaginación para el ataque. Solo haciendo reconocimientos pasivos o activos, vamos a obtener toda esta información. Ahora les voy a enseñar el archivo. Ahora les voy a enseñar el archivo. Aquí hay algunos targets que cogimos al azar para el evento. En el transcurso de la semana vamos a ir explicando target por target lo que hemos sacado para que ustedes puedan ver. Y aquí está el archivo que les enseñé hace un momento. La configuración del CISOL con sus rutas. Las últimas millas que ellos tienen en sus enlaces de datos. Aquí. Lo que podemos ver es que es ordenado este administrador. Y eso nos facilita al ingreso de atacar. Tenemos todo detallado. Los enlaces de datos. Esto es real. Lo hicimos, vean la fecha. Fue el antes de venir, dos días antes de venir acá. Tienen hasta los hosts, los usuarios. ¿A qué pertenece? Cada máquina con su usuario. Nos hemos topado con muchos de estos clientes. Y los que son administradores en el web, que tengan mucho cuidado. Un tip, no proyecten muchas cosas en la nube. Otra que les puede servir mucho es la parte de las comunidades. Es comentarlas. Si quieren trabajar con comunidades que sea ya armando un sistema de seguridad. Que incluso puedes engañar a los atacantes. Instalando honeypots, todo eso. O sea, ya entrarían ustedes como en el área de ofensiva. Y para saber este tema, primero aprendan a hackear sus propios sistemas. Y luego asegúrense. Eso es importante a los administradores de networking y a los administradores de sistemas. Ahora vamos a pasar con Alfredo. En el transcurso de la semana vamos a poner más técnicas. Antes que... Ah, puede ser un momento. Vamos a enseñar otra. Movistar. Vamos a adelantar también un poco de lo que es el Wild Dreaming. Lo que se dedica mi otro compañero. Vamos a... Por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la parte de web. Le damos la bienvenida a Alfredo. Gracias. Bueno, yo he hablado sobre SQL Injection y Cross-Side Screening. Y pues le tengo también una ordenabilidad para basear los WAF. Que son un WAF. Que son un WAF. Que son un WAF. ¿No ahora? Sí, ya tengo Bien, esto es una página argentina, donde la gente entra, pone sus chismes, sus enredos, etc. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ahora lo que voy a hacer es ir a mi selección, tratar de entrar como administrador, voy a poner una clave típica, admin, admin, obviamente pues me va a salir error, ustedes lo van a ver ahorita, y voy a proceder a buscar una inyección vulnerable, un parámetro vulnerable. Ahora, justamente en la parte de arriba, pues me sale error, no existe el usuario, ahora, ahora. Ahora, bien, para que algunos entiendan, SQL Injection no es más que meter código SQL intruso, ¿no es verdad? En un código programado, por el webmaster. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el porqué de que uno puede meter código intruso? Pues, simplemente porque no está bien filtrado. Los filtros no están bien puestos. En esta página de aquí, pues, tiene Magic Codes, que es para coger y hacer como un replace, que cuando pones apóstrofe, no me deja. La manera de apasear es con hexadecimales, lo van a ver a continuación. Bueno, ahí está justamente la parte vulnerable. No sé, no me he puesto a buscar ni nada, ya lo sé, es un video. Pero, como tenemos aquí, no sé si pueda... Bueno, ahí hay un error de MySQL. El suplemento, justamente, el argumento de MySQL no dio ningún resultado. Es un error del administrador. Ahora, aquí voy a comenzar a unir. Voy a hacer un unión. El unión lo que hace, en MySQL, es unir dos ELEC, para darme una respuesta en un mismo campo. Ya, de continuación lo van a ver. Ahí comienzo a buscar los campos, hasta rellenar, hasta que no me salga error. Listo. Ahí tengo la unión, justamente, con los campos. Son 11 campos que tiene, justamente, esa persona. Ahora, los números que hay, el 6, 7 y el 11, son los inyectables. Son los que se pueden ver en la página, en las columnas. No, verdad. Ahí lo que estoy haciendo es un user. Preguntándole a la base de datos, con código intruso, cuál es el usuario de escribilo.com.ar. Ahí ven. Ahí le pregunto, pues, que me dé en qué base de datos estoy. ¿La versión? Bien. Aquí tiene la 5.1, MySQL. Como es, algunos están familiarizados con lo que es, este, base de datos. Sabrán que en la 5.1 en adelante, la 5.1 en adelante, justamente, trae información, su guión esquema. Este te da todas las tablas, todas las columnas. Muy fácil, se nos vuelve muy fácil el momento de inyectar. Tenemos toda la información ahí. Y voy a comenzar a sacar las tablas, las columnas de la información subida en esquema. Hago un grupo con Cat, que me va a unir todas las respuestas en un mismo resultado. Hay brechas de con Cat, que me lo hace uno por uno, con Limit. Lo van a ver más adelante. Bien, ahí le estoy diciendo a la información de esquema, que me saque todas las bases de datos. Ahí podemos ver las diferentes bases de datos, que inclusive todavía sigue existiendo test. Ahora, lo que haremos, es justamente buscar una tabla que realmente nos interese, como user. Para tratar de entrar como administrador y hacer cambios en la página. Ahí es una forma de bi-pasear. Voy a convertir el string hacia hexadecimal. Lo que voy a convertir el string hacia hexadecimal es justamente la base de datos. Lo que hacemos más adelante. Ya haizzado Interesting Lo que hacemos hacer cambios en la página. Lo que hacemos escribe desconeала. Lo que hacemos es la gente. Lo que hacemos es compartirlo. Es decir, ¿o qué serie o puedo hacer cambios en la página. Lo que hacemos de aquí. ahí pues estoy sacando las tablas pero pues les estoy diciendo que me lo haga desde escríbelo ahora que es la base de datos y me saca las tablas bien pues ahí no se puede fijar bien pero lo que tenemos ahí es justamente usuarios en la parte penúltima esa tabla de ahí es la que nos interesa para tener un usuario con privilegios ahí voy a usar CONCAT para limitarlo y para que lo vean uno por uno ahí está la tabla BAN IP ahí está la tabla usuarios claro yo ya sabía pues que número era justamente el 15 no era para no perder el tiempo y ahora voy a comenzar a sacar las columnas de usuarios esta vez lo voy a hacer también con CONCAT trap está en el 15 ya no el 15 p ya no luego chico amigo sí en el 15 lo la lo que voy a hacer es convertir la tabla usuarios en hexadecimal realmente lo que estoy haciendo aquí justamente en where en table to be your name es lo que estoy haciendo es limitando la respuesta para que no me salgan todas las tablas y columnas que no necesito ahí tenemos la columna user, password, id y el último privilegio que no se nota muy bien pero justamente es la que nos interesa aquí lo que voy a hacer es pues también limitarlo para que se aprecie justamente de usuario, password y privilegios que son las columnas que nos interesa sacar los datos que son las tablas y jakalos y las columnas como hace todo el mundo se danse la palabra que son las tablas que son las tablas en la SK条 que son las tablas He tenido la columna User. La columna Password. Y por último, privilegios, para saber qué tipo de usuario es el que estamos teniendo los datos. Ahora lo que voy a proceder es a sacar los datos de privilegio User and Password de las columnas. Bueno, pues ahí lo que estoy haciendo, poniéndole 0x00 en el heximal, es simplemente para saber un espacio. Justamente en el resultado que me va a dar, si no pudiera eso como espacio, me daría xxx, xxx, y no sabría cuál es usuario, cuál es Password. Entonces lo que estoy haciendo es un espacio para saber qué columna es, justamente. En este caso, pues ya estoy sacando desde la base de datos de escribir. Bueno, por falta de tiempo voy a adelantar un poco, ¿no? Bueno, aquí lo que ya hice es sacar justamente los datos. Estoy sacando uno por uno. Este de aquí me saca el último al cero. Significa que no tiene ningún privilegio. Voy a seguir buscando y limitando los datos hasta buscar un usuario que me interese, que tenga privilegios. Como es en este caso. Mar Pereira. Y la clave es Michu123. Ahora, lo que hago es iniciar sesión. Bien. Ahí está. Esa es la parte del admin que había puesto en antes. Ahora lo que estoy haciendo es copiarlo. Y me voy a volverme al administrador de la web. Listo. Ahora soy administrador y puedo hacer justamente lo que yo deseé. Por ejemplo, como voy a bloquear ese usuario. Veo las IP de los usuarios que se loguean. Ahora, ¿qué tal si busco solamente un administrador? Un administrator.php, por ejemplo. Y comienzo a cambiar datos a mi gusto. Pero por falta de tiempo, no, ¿verdad? Voy a adelantar. Aquí tienen el admin.php. Ahora, todos los datos que llegan, yo soy el que los manejo si admito o no admito. Pero, ¿qué tal un cross-site scripting? Para hacer que las personas que entren, justamente vean por iframe, en HTML, pues. Ya me escriben. Vean justamente lo que es campus party. Una redirección. Bueno, aquí yo escribo, para ver si tiene algún tipo de filtro. ¿Qué me dicen? El secreto no puede contener direcciones. Ahí están justamente los filtros. Si se dan cuenta, solamente lo hace por mayúscula, minúscula, no hace lo que van a ver. Es un bypass. Entro a la página de campus party. Copio el link. Y lo hago más pequeño. Ahora, injustamente me sentí a cualquier error. No me permite dar direcciones a HTTP. Pero, ¿qué tal si le pongo HTTP con las T en mayúscula? Fácil. Está al lado del paseado. Ahora le hago un iPhone. Desde el source. Publico. Como yo soy administrador, me permite el acceso. Ahí está. Le digo, dale. Que entre. Ahora dentro es crible.com.ar. Y todas las personas que entren en esa página, van a ver justamente en la parte de la derecha por iFrame, la página de campus party. Aquí, pues, solamente salía Facebook. Ahora sale Campus Party. Ahora, imagínense nomás lo que se puede hacer. Se puede direccionar a un servidor nuestro y venderle un applet. O un keylogger. Una vulnerabilidad de Google Chrome, Firefox. No, ¿verdad? Podríamos meterle un keylogger. Podríamos tener acceso, robar tarjetas de crédito de todos los usuarios que se entran. Para terminar, les mostraré otro bypass. Pero esta vez es algo fuerte. Bien. Aquí, esta empresa, que justamente está pagando miles, tiene firewall, WAF, si pongo creo que solamente un apóstrofe, pues no me sale nada. Ok, no hay problema, pero miren lo que hay aquí, que hay un filtro. Bien, vamos a tratar de basearlo. Vamos a ponerle aquí un source. Para probar, ¿qué no más hace? Me filtra. Bien, vamos a basearlo. Listo, ahí tenemos. Vamos a ver acá. Campus Party. Listo, eso es todo. Gracias. Gracias.